Los Potenti con mucho gol, no me equivoco, ¿no? Desde luego, son características estas que le han permitido en ocasiones jugar... ¡Ojito que pueden romper las tablas! ¡Gol, gol, 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 gol! El balón golpea en el post y le cuela. Necesitas verlo desde otro ángulo porque en el momento casi me parecía que no entraba. Pues mira y mide, ya verás qué gol el poste ha estado a punto de hacer de las suyas, pero al final se ha quedado en el susto.